... ...el concierto de Luar Nalubre y acetre del sábado 19 de julio... ...fue el gran protagonista del tercer fin de semana completo... ...de las Lunas de Legalio 2014... ...ciclo cultural que se desarrolla durante todos los fines de semana de julio... ...con diferentes espectáculos en el Teatro al Aire Libre de Leganés. El sábado 19 de julio... ...unas mil personas disfrutaron del concierto de Luar Nalubre... ...y de acetre en el Teatro Egaleo de Leganés. Luar Nalubre es una banda gallega formada en 1986 en La Coruña... ...y es hoy por hoy la formación de referencia de la música folk... ...de Galicia y de toda España. Luar Nalubre basa su proyecto en las músicas de raíces gallegas... ...por lo que dedica particular atención a los principales cancioneros gallegos... ...así como al trabajo de campo que les proporciona... ...un profundo conocimiento sobre la música de su tierra... ...que se ha revelado determinante en sus propias composiciones. Luar Nalubre es la segunda vez que toca en Leganés... ...y esperemos que no sea la última. El grupo acetre abrió el concierto... ...y este grupo fue creado en 1976... ...y es uno de los grupos más veteranos y emblemáticos... ...dentro del panorama del folk en Extremadura. Su música resulta imprescindible para entender... ...la trayectoria de la música folk de los últimos años... ...tanto dentro de su región como en el resto de España. ¡Gracias! 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 Y queremos agradecer a vuestra presencia aquí con este tema... ...con el que cerramos este concierto de hoy... ...dándoos de verdad, de corazón, de corazón de gallegos que es auténtico y noble... Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.